Fiesta de fin de ciclo, en el Jardín de Infantes Privado, mis primeros pasos. Bueno, con muchas ganas y un tema muy especial este año que se llama emociones. Un tema muy importante, ya que viene una ley con media sanción de educación emocional. Y las emociones pasan por todos, por los niños desde que nacen, también sus maestros, sus docentes, sus profesores y también nosotros los directivos. Así que es un tema que toca y a la familia principalmente. Entonces esta noche es un tema y ustedes también son emociones, porque son desde hace muchos años una cábala, Roxana, Willy y todo su equipo. O sea que todos pasamos emociones buenas y emociones malas. Mientras el público disfruta de las imágenes de este cierre de fin de año, ¿qué balance podemos hacer del 2016? Bueno, un año muy bueno, muy fructífero y también se presenta un muy buen 2017, por lo cual decimos a los papás que estamos ya con salas completas, sobre todo en tres y cuatro años, que son salas que están bastante completas, tenemos otro horario nuevo para las salitas de un año y cuatro meses. Te estamos pidiendo niños que comiencen ya a caminar, no niños que estén en cochecitos. Aclaro, porque las situaciones cuáles son, por más que las salas estén preparadas para ese tipo de niños, pero estamos con una edad un poquito más grandecito. O sea, un año y cuatro, un niño que ya a partir de 12 meses comience a caminar. Mis primeros pasos es un clásico, hace 26 años están en el Barrio La Rosada. Exactamente, es un clásico del Barrio La Rosada. No vamos a hacer censo porque dentro del Facebook algunos tenemos, otros no. Mi mayoría en la estadística parece que se inclina más hacia la medicina. Cuando uno hace el balance y está en comunicación con ellos a través de un Face, es muy importante en 26 años. Es importantísimo ver toda la historia que pasa, la trayectoria de ellos, los hijos de ellos, que son los hijos de mis hijos, cuando yo los pongo son mis nietos que actualmente ya están conmigo. Y eso es muy emocionante. Es tiempo de colonia de vacaciones, ¿programada para cuándo? Exacto, programamos a partir del 10 de enero, realmente porque una necesidad de padres muy jóvenes que siguen trabajando y generalmente toman sus vacaciones en otros periodos, sobre todo en las salitas de uno y dos años. Entonces decidimos este año abrir una colonia con todo a partir del 10 de enero y continuar hasta febrero, es la previa, más vale, en la presentación del personal y luego el ciclo lectivo 2017. Felice fiesta, Susana. Igualmente para ustedes y yo creo que en este año nuevo lo que vamos a pedir especialmente es la palabra esperanza, esperanza de mucho trabajo, esperanza de mucho amor y de mucha paz en el mundo.